Luego, pues esta gente cuando tiene ciertas debilidades o debilidad física, con la cual acarrea cierta debilidad intelectual, pues aprovechan de ellas y hacen de ellas un espectáculo. Entonces alguien que se dice tan amigo de milas y menos como Jorge Javier Vázquez, que incluso se ha tenido que escribir un libro contra la voluntad de la familia de ella, pero lo ha escrito, ahí se demuestra el respeto que tiene por la fallecida, pues la utilizan y la utilizan para convertir esa enfermedad en un espectáculo.